Porque yo no he dicho en absoluto eso, yo no defiendo que se haga eso, lo que no voy a hacer porque a ti te apetezca es condenar a ese señor. Ni condenar al Atlético de Madrid porque no le mande un tuit al Real Madrid, se lo mandas tú 18.500 veces todos los días y le haces la ola que para eso es tu equipo. Y aquí vienes a defenderlo y me parece bien. El Atlético de Madrid se puede sentir perfectamente agraviado porque un futbolista que llegó con 19 años al Atlético de Madrid, que en ese periodo se hizo hombre, tuvo dos niños, tuvo amigos, creció como persona, creció como guardameta, en lugar de recordarlo con cariño no ha tenido ni una palabra, ni una de cariño hacia ese equipo, ni una palabra de cariño. Es del Madrid desde pequeñito, dice, el mismo futbolista, yo no le reprocho a Courtois que la cagara el día del Málaga, que no ganáramos la liga ese día por un cantadón tremendo, no se lo reprocho que tuviéramos que jugarnos la liga en Barcelona. Y que llegáramos tiesos a la Champions, no se lo reprocho, sucedió, pero era uno de los nuestros, no se lo reprocho. Ya está, era de los nuestros, está hasta el final con nosotros, hasta que ha decidido que ese era el lado malo de la historia. El lado malo de la historia. Tú se lo reprochas al alcalde. Yo al alcalde le digo, ole tus narices que se lo has dicho cuando lo has tenido enfrente. Me lo parece a mí y tengo un criterio distinto al tuyo. Desde luego, me parece que tienes, perdona, la jerarquía que tú te das para condenar al alcalde de Madrid de esa manera. La que tú te das. Yo opino, pero por supuesto. Perfectamente. Solo falta la que no puedes opinar, tú opinas solo tú. La que tú te das. Claro, claro. La que tú te das. No, es que el resto, el resto no se lo hace. Pero no miento, pero no miento. Y lo que te digo es que constatados todos los hechos, vuelvo al principio, el agravio lo mide quien lo recibe. Y aquí el agraviado es el Atlético de Madrid y los seguidores del Atlético de Madrid. El agraviado que yo he escuchado, incluso a quien dice que no se refería al Atlético de Madrid. Que cuando Courtois hablaba de que estaba en el lado bueno de la historia, no se refería a que antes había estado... Al Iberwol. No, 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 no se hagáis líos, no se hagáis líos, la pregunta fue directa de la final del Iberwol. No se hagáis líos. Pero no, es lo que dice José, por cierto, le pides cariño y no prenderla. Tomás, déjame responderlo rápido. Muy rápido, yo no hago la ola a nadie, yo llevo 20 años informando día a día de la información de un club que lógicamente defenderé aquí más que el Atlético de Madrid, que no lo he cubierto nunca, ni ganas que tengo. Entonces no hago la ola a nadie, vengo y opino porque se me paga por opinar. Entonces a mí si se me pregunta qué me parece lo del alcalde, opino como tú opinas otras cosas, o sea, no opino gratuitamente. Y no miento por opinar. Eso es lo primero. Lo segundo, parece que Courtois es de cuna del Atlético, parece que se ha criado con Fernando Torres. Estás hablando de Courtois como si fuese un cantenado todavía del Atlético de Madrid que ha traicionado al club de su corazón. Courtois es un tío que pasó por el Atlético de Madrid, un jugador de paso, cuyo sueño no era triunfar en el Atlético de Madrid, era triunfar en otro equipo de la ciudad. Y lo ha dejado bien claro. Cuando le pagaba un año al Atlético de Madrid no le va a decir eso. Pero eso no, porque el camino a la inversa lo han hecho muchos jugadores. Uno que han estado en el Madrid, ahora están en el Atlético de Madrid. Y al final es lo mismo, eso no puede ser. Eso no, porque el camino a la inversa lo hacen todas. Peto, solo una cosa, tú le pedías que di un poco de cariño desde que está en el Madrid y tal. ¿Yo crees que yo voy a dar cariño a alguien que me tira 200 ratas de peluche en la portería? Y que me dice de todo a coro. ¿De peluche? No, no, sí, sí. Ah, que como son de peluche. Ah, que son las ratas. Ah, que las ratas. Si son de peluche, se va a defender. Peto, ya está bien. Ya está bien. Ya está bien.